Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre el deporte Y sobre todo pues lo que es el boxeo Para ello tenemos a César Reynaldo Velasquez Del Gym Quinta Avenida de Boxeo Pues nos viene a hablar sobre la resistencia física De los boxeadores y también las diferentes actividades Que ustedes llevan a cabo en esta disciplina Buenos días Buenos días, gracias por estar aquí de nuevo Aquí tenemos a nuestro equipo A Yuri, a Carlos y a Arnoldo Que van a enseñar y van a presentar lo que es el boxeo Van a hacer sombra, van a hacer ejercicio de resistencia Y van a enseñar la arte de pegar y que no le peguen ¿Por qué es importante, digamos, la resistencia en esta disciplina? Es muy importante la... La presión nos hace un poquito para acá, muchachos La resistencia en el boxeo es muy importante Porque los otros pues los boxeadores, los que somos boxeadores Los que están activos, tienen que pelear 3 minutos por rato Y tienen que correr, tienen que hacer muchos ejercicios de resistencia ¿Me entiendes? El cardio es una de ellas, la más importante Porque lo que maneja el corazón, el aire, el oxigenar el cuerpo ¿Me entiendes? Entonces, aquí están ellos, van a hacer una demostración de sombra Una demostración de ejercicio físico, de condición física y preparación Bueno, adelante muchachos con esa demostración En este caso, digamos, mientras ellos pues se preparan Con esto de la resistencia la van adquiriendo poco a poco ¿Cómo es el funcionamiento? Mientras pues realizan sus prácticas de esta disciplina Que es importante, sobre todo Sí, claro, la resistencia se va haciendo por cada día de entrenamiento Ellos van agarrando condiciones Una persona nueva que nunca ha hecho boxeo puede agarrar resistencia en 3 meses Corriendo, entrenando todos los días Bueno ¿Usted va a ir explicando? Ah, va a ir explicando Bueno, yo voy a hacer Yo voy a hacer Voy a trabajar con él Él va a hacer sombra Ella va a hacer los ejercicios de preparación Bueno, le vamos a ir ayudando entonces Sí Esperando no salir noqueado aquí Bueno, aquí los muchachos pues se están preparando para hacer su demostración ¿Con qué van a iniciar? Vamos a iniciar con unas combinaciones de 4 golpes y defensa Esto es para la puntería y para agarrar reflejo Esto digamos por cuántos minutos se llevan a cabo 6 minutos Son estos más boxeos No, 3, 4 3, 3 Bueno, es parte de la demostración que están haciendo pues los muchachos del gym Quinta avenida de boxeo pues mostrando las diferentes técnicas que se utilizan en este deporte Pues ya decía la importancia de lo que es la resistencia física y para todos pues aquellos que practican Dice él es deporte Pues ahí lo van adquiriendo poco a poco ¿Así es? Sí, así es Este entrenamiento pues es para acondicionar su cuerpo a tirar y puntería Y bueno, ¿qué más podemos decirle del boxeo? Podemos decirle que le va a ayudar a mejorar su estado físico, su salud, su resistencia, su carácter ¿La disciplina es importante en él? La disciplina es importante en todos los deportes Si no hay disciplina no hay nada Hay que tener disciplina en todos los deportes Hay que entrenar Hay que hacer dieta Hay que estar siempre listo Y bueno ¿El peso también? El peso Él es 118 y él pues no pelea en 155 El peso pues también era importante Cuando él vino a entrenar a el minazo pesaba 200 libras Ahora ya está en 154 Estamos bajando lo más Él fue, él tiene 6 meses, está entrenando conmigo Y vino en 130, ya está en 118 Está nuevo todavía Está nuevo, pero sí, tiene 6 meses Y pues Yuri ganó su pelea hace poco, hace dos semanas Peleamos con una muchacha muy buena, de Granada Muy fuerte la muchacha ¿Cómo era? Sí, con una mujer Yuri, Yuri, Yuri Yuri también pues tiene una buena pegada La noqueamos Ganamos, pues ganó ella Ganamos como equipo, ¿me entiendes? Si quería preguntarle algo a ella Bueno, que nos comente Aquí tenemos el micrófono para que Ajá, esto vamos a hacerlo ¿Puedes preguntarle sobre esa presentación que tuviste con esta muchacha? Sí, buenos días Fue una experiencia bastante linda, la verdad Hacer boxeo No pensé hacer boxeo anteriormente Pero es necesario para poder defenderse En un octavo, en un ring, en las calles Mi experiencia en ese ring fue bastante intensa No pensé noquear Mi entrenador siempre estuvo atento a que yo iba a noquear Que iba a desmayar a la muchacha Y pues se pudo lograr su trabajo Se demostró ahí En el ring Era, digamos, tu primera presentación Tu primera presentación La primera presentación de Seba Mateo Interesante ¿Qué recomendaciones vos les das a todos aquellos que están interesados en este tipo de disciplina Y esas oportunidades que también vienen teniendo? Sí, es importante hacer cardio Como dijo el maestro Tener disciplina Descansar sus ocho horas Entrenar cuatro o cinco horas No es de una ni dos horas Hay que hacer condición física Correr Alimentarse bien Que es de parte de uno Y el entrenador que siempre está con nosotros Ahí activo entrenador Ahora, no sé La actividad que ustedes también van a realizar el día de hoy ¿Así es? Sí Vamos a irme acá A Arnoldo que va a pelear Bueno, comentanos un poquito esa expectativa que tenías para tu presentación de hoy En la noche ¿Cómo ha sido esa preparación? ¿Y de cuántos meses estamos hablando para poder hoy presentarte y dar lo mejor? Buenos días Primeramente le doy gracias al coach Que me ha instruido bien Por estos últimos seis meses La verdad es que desde el momento que yo comencé a entrenar boxeo Me pareció bastante agradable la idea de que pueda pelear Y alcanzar grandes metas Entonces, a medida que fueron pasando los meses Él me iba explicando todo Hasta llegar al punto donde me dijo que estaba listo para ya presentar lo que es peleas amateur Ya hoy, pues los invito a que vayan a ver mi presentación ¿A dónde pueden llegar? ¿A partir de qué hora? En el Nicaragua, gimnasio Alexis Arguello Donde fue Alexis Arguello A partir de las dos de la tarde Estarán realizándose las peleas Me imagino que tenés tus fans que van a llegar a verte el día de hoy Mayormente las personas que me conocen y me apoyan Están ahí para ver ¿Es tu primera presentación o ya tener experiencia en el ring que la gente llegue y te vea? No, para mí es primera vez ¿Primera vez? Sí Y en el caso de tu nombre, me decías Carlos, tal vez le presta el micrófono, por favor, en tu caso, Carlos Pues ya nos comentaba esos avances que has venido teniendo Mientras llegaste pues al gimnasio ¿Tu perspectiva que tenés vos dentro de esta disciplina? Bueno, más que todo el boxeo para mí es un deporte muy bueno Ya que nos ayuda a bajar de peso Y pues tenemos que ser muy disciplinados en este deporte Ya que es algo duro Es un entrenamiento muy duro Ya que nosotros pues vamos a pelear Pero también para las personas que solo toman como defensa Como para defensa personal Es un deporte muy duro Me imagino que como todo boxeador pues tiene esas expectativas a largo plazo Y estamos en el caso de que Me imagino que quieren ser campeón mundial, ¿no? Y en este caso le damos a ustedes qué es lo que hacen para Cuál es esa preparación que llevan para poderlo lograr Vamos a enseñar aquí a Yuri, Yuri va a hacer los calentamientos de resistencia Va a enseñar todo lo que es ejercicio físico, acondicionador físico, ¿me entienden? Acondicionamiento físico Acondicionamiento físico Entonces También empezamos con jumping Normalmente le damos cuatro vueltas Veinte repeticiones Hacemos sentadillas también en el gimnasio Tenemos pesas En el gimnasio que podemos ocupar Ocupamos la pechada Las comunes Y ocupamos las abdominales Estamos hablando de cuántas repeticiones que se tienen que hacer El coach nos hace hacer trescientas de las abdominales diarias Ay, no me levanto Ciento cincuenta o cientos pechadas Y así, a veces nos pone circuito Pero esas trescientas van poco a poco, ¿no? Es que trescientas ya Veinticinco Ah, bueno Depende de cómo usted puede Usted puede hacer de diez, no importa De cinco pueden hacer Lo bueno es que comiencen a hacer algo Que comiencen a hacer Estamos en tiempos difíciles Le recomiendo a todas las mujeres Que busquen un gimnasio de combate Para que trenen Y no se dejen en nadie Interesante eso ¿Y a dónde los pueden localizar? ¿Dónde está el gimnasio? Estamos en el semáforo Linda Vista Media Cuadra Arriba Con el morazán Casada Siete Ahí me imagino que tiene algún costo ¿A partir de qué hora pueden llegar? Estamos abiertos desde las dos de la tarde Hasta las diez de la noche Bueno, muchísimas gracias Nosotras así nos vamos nuevamente a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni